Si hay algo que ha animado el debate político en los últimos tiempos en la Argentina ha sido el presupuesto de las universidades. La gran discusión que hay parece empezar a zanjarse porque asoma un 270% de incremento para los rectorados de todo el país que ya habrían aceptado y que se haría efectivo en los próximos días. Es decir, el tema está a punto de ver la luz y el problema a punto de acabarse. Un problema que en algún momento le sacudió el tablero al gobierno de Javier Milei. Sí, incluso más que los dos paros de la CGT a nivel nacional. Ahora, ya que está por salirse de agenda este tópico, ¿no es un buen momento para hablar de todo lo otro más allá de lo que tiene que ver con lo económico, con lo financiero y con lo presupuestario? Digo, es un buen momento para que todo el país discuta con algo, con cierto nivel de profundidad. ¿Qué pasa dentro de sus casas de estudio, de las universidades nacionales? Y en eso nos plantamos porque hay muchos dogmas en la universidad, hay cosas que son intocables. También hay muchos silencios sobre cómo funcionan ciertas cosas. Y también, y es el eje de esta edición de Séptimo Día, por lo menos de este arranque, mejor dicho, también hay debates que parecen estar prohibidos. Uno de ellos tiene que ver con que solamente el 9% de la gente que va a las universidades de la Argentina, a las universidades públicas, es del quintil más pobre del país. O sea, si divide los ingresos en 5, los que menos ingresos tienen solo ocupan el 9% de las universidades públicas del país. Eso se estima. Mientras que los dos quintiles más fuertes, más potentes, con más ingresos, con más plata, ocupan más de la mitad, más del 51% de todas las aulas de las universidades públicas de la Argentina. Eso ya es un dato en sí mismo y nos lleva a varios interrogantes. Pero antes mira esto, porque es también bastante elocuente. Fíjate lo que pasa cuando vos agarrás el primer desil, ahora, no quintil, más pobre del país y lo llevas a una carrera universitaria. En primer año son el 8% de todos los universitarios. Esto es a nivel privado, lo hizo Argentinos por la educación. Mejor dicho, no es a nivel privado, incluye también a lo privado y obviamente impacta casi igual en lo público. Ya en segundo son el 5,4. Se mantiene en tercero. En cuarto ya son el 3,9. A quinto año. Cuando llegan a la vera de poder recibirse, el primer desil, la gente más pobre de la Argentina solo es el 1% de todos los que estudian carreras universitarias. Y probablemente pocas veces vayas a tener en tu vida un gráfico tan elocuente como este que tenés ante tu rostro hoy. Mirá lo que pasa con los más ricos del país. Exactamente lo contrario. En primer año son el 5% de todos los que cursan en nuestra República. En segundo ya son más. En quinto se van casi al 13%. Claro, porque son los que más oportunidades tienen. ¿Qué nos está diciendo esta imagen? Muchas cosas. Pero en definitiva nos está diciendo que el sistema universitario argentino, y acá sí me meto en lo público, no solo es cada vez más caro y no está dando buenos resultados en materia de egresos. De hecho tenemos números muy malos para compararnos con el resto de la región. sino que además no está logrando romper una inercia que tiene que ver con la brecha socioeconómica. Cuando defendemos la universidad pública como un espacio en el que justamente, y valga la redundancia, se defiende la igualdad de oportunidades, estamos dando una verdad a medias. Porque esto o no se está logrando, o lo que sería mucho peor, no se está intentando. ¿Vos has escuchado este debate en algún momento? Mientras se habló de las universidades, etcétera. ¿Viste algo como esto? ¿Pensaste en qué pasa con los que menos recursos tienen y cómo se reparten los fondos de las universidades nacionales? Lo cual nos lleva a hacernos, insisto, muchas preguntas, pero una que es fundamental y que seguramente me van a putear los que estén del otro lado. ¿Todos los que van a la universidad pública tienen que ir sin pagar? ¿Todos los que hacen uso de las universidades que son del Estado, tienen que ir sin poner un peso? Yo, por ejemplo, fui a la universidad de Cuyo un año. Obviamente no puse un centavo. Al ciclo siguiente me cambié de carrera y pagué 5 o 6 años de una universidad privada sin chistar. Porque era lo que había elegido y no me quedaba otra. Yo pude haber contribuido al enorme esfuerzo de la inversión nacional en educación para gente que lo necesita y no lo hice. Pero aún más, yo pude haber terminado una carrera de 8, 10, 12 años sin nunca hacer un aporte a pesar de que podía. Y así tantos otros casos. ¿No corresponde por lo menos plantearnos ese debate y que la propia universidad se lo plantee? Si planteamos que la segmentación de tarifas es algo correcto para algo tan elemental como tener gas o agua o luz en tu casa y que cada uno pague de acuerdo a lo que puede pagar. ¿Por qué no se puede dar este debate? ¿Por qué? Si sabemos que en la Universidad Nacional de Cuyo, para dar un ejemplo, mendocino o en todas las escuelas que dependen de ellas, escuelas universitarias, en algunos casos están algunas de las familias más pudientes de Mendoza, por ejemplo. Y podrían recontrapagarlo. ¿No es una buena pregunta para hacerse? ¿A quién estamos privilegiando si no damos esta discusión que teóricamente no se puede dar? ¿A los pobres pibes que se caen del sistema todos los días y que se morirían de ganas de estudiar pero no pueden porque trabajan o porque lo que sea, mientras la universidad no se quiere mirar el ombligo y encima putea a los que le señalan esto? ¿Estamos privilegiando injustamente al ciudadano que podría pagar, no sé, la mitad, un cuarto de lo que pagaría una universidad privada y sin embargo no lo hace? ¿Tiene incidencia esta gratuidad para todos, esta gratuidad sin miramientos en el hecho de que hoy estemos desfinanciando a la universidad pública? ¿Tiene incidencia en que los números de egresos sean tan pero tan malos respecto a hace 10 años? ¿Tiene incidencias en que sostener la universidad en la Argentina salga lo mismo que mantener una provincia durante un año? Hay varias preguntas que hacerse, pero una de ellas es preguntarse ¿Por qué cuestionar todo esto para muchos es una mala palabra, es un debate prohibido? Bienvenidos a Séptimo Día.